Pa' mi el día de la madre, to' los días, so' to' los días Le digo más, felicidad, hoy es tu día El 80 en Nueva York, salió embarazada el don, eso fue en marzo En noviembre con el barrigón, salí bacano, saludable, nueve, libre y media al menos Cuando abrí los ojos, vi el ser humano que yo más quiero Mami, un montón que voy a ser manesio de los dos hermanos Porque fui el que me abrega, le di para y le salió caro Dicho y hecho, era inquieto, joder a mi profesión El inicio de una futura ambición El único ser humano que pa' mi ha tenido paciencia En alto decadencia, ahí está tu presencia Es verdad que como pobre no quisiste dar riqueza Jalando pelo pa' tener de qué comer la mesa Todo eso se agradece, mensaje de corazón La mejor madre del mundo, Dios me dio esa bendición Gracias Gracias Mami, gracias Gracias Me mata cuando te escucho llorando por mí Estaba ahí por mí eres tú Cualquier hijo quisiera tener una madre como tú No tiene precio Y si tuviera pago cualquier cosa Mi madre como un ángel Bonita como rosa Dolor en tu corazón Nunca fue mi intención Mami, perdón Pero en esta canción te digo Gracias 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 Mami, gracias Gracias Aprendí a valorar lo pequeño Cómo pasar tiempo contigo y la familia Ya estoy cansado de aprender de mala manera En la prisión me hice un hombre Cosa que yo pensaba que ya era Ahora lo único que quiero es hacer Mi dios acáltima Es tu ¿Sú? No Escúchame No No Eres ¿Qué? ¿Qué? No 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 Gracias.